Buenos días y bienvenidos. Me acompañan la concejala de Turismo, Cristina Pérez, y el presidente de Agrup Hotel, Bartolomé Vera, el gerente del hotel Los Habaneros. Los hoteleros de nuestro municipio se han puesto de nuevo al servicio de los cartageneros y de todos sus familiares, una cuestión que desde el Ayuntamiento queremos agradecerle, porque lo han hecho con el objetivo de que todos los cartageneros que vivan fuera puedan regresar al municipio cumpliendo todas las garantías de seguridad y evitando alojarse en domicilios de familiares para eludir riesgos innecesarios, y han puesto en marcha una campaña denominada Vuelve a tu hotel por Navidad, con descuentos del 30% sobre su mejor tarifa disponible. Los hoteles que se han sumado a esta iniciativa son el NH de Cartagena, Alfonso XIII, Posadas de España, el Hotel Manolo, Lupin y Los Habaneros. Quienes deseen beneficiarse de esta iniciativa deben realizar su reserva directamente con el hotel, o bien llamando telefónicamente o por correo electrónico, eso sí, mencionando siempre la oferta a la que quieren acogerse. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, como no podía ser de otro modo, apoyamos esta gran iniciativa de los hoteles de nuestra ciudad, porque estamos seguros de que va a contribuir a evitar que se incremente la curva de contagios, reduciendo los riesgos al facilitar que las familias se puedan reunir durante el mismo tiempo, imprescindible, pero sin compartir vivienda con quienes vienen de fuera de nuestra región. Además, desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos apoyar al sector con otras acciones dentro de la campaña Cartagena tiene un plan navideño, como por ejemplo visitas gratuitas organizadas por la Concejalía de Turismo. Desde que se decretó el estado de alarma, el sector de los guías oficiales de turismo de la región de Murcia también está atravesando una situación muy difícil al verse cancelados todos los grupos reservados, tanto privados como públicos, del incerso o de cruceros, entre otros muchos. Por eso, de cara a estimular una paulatina vuelta a la normalidad, desde la Concejalía de Turismo, donde se ha hecho un trabajo fantástico, queremos fomentar acciones que contribuyan a esa reactivación y dinamización de nuestro tejido turístico, eso sí, siempre con responsabilidad, en este caso colaborando, como decía, con la Asociación de Guías Oficiales de la Región de Murcia. El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de recordarle a la ciudadanía que los profesionales del turismo también siguen ahí, al pie del cañón, que siguen comprometidos tanto con el patrimonio de nuestra ciudad como con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Con este fin, desde la Concejalía de Turismo y en colaboración con la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Región de Murcia, esta Navidad se podrá disfrutar de visitas guiadas gratuitas los domingos por la mañana para conocer la Cartagena Antigua y la Moderna en diferentes recorridos y todos ellos a cielo abierto. También contamos con una gran programación de actividades de una Navidad de Cuento que organiza Cartagena Puerto de Culturas, que vamos a tener que ampliar porque las entradas ya están agotadas y, de hecho, vamos a programar dos pases más. A esto también hay que sumar la amplia programación navideña que ya ha comenzado y que esperamos que nuestros vecinos puedan disfrutar siempre respetando de la normativa sanitaria. Buenos días. Al hilo de lo que decía nuestra alcaldesa, la Asociación de Hoteles de Cartagena. Hemos pensado en cómo colaborar para evitar contagios durante estas fiestas navideñas y la idea es que, sabiendo que hay familias que se tienen que reencontrar y que van a venir a la ciudad de Cartagena, pues ofrecerles nuestros hoteles a un precio muy económico con un descuento importante sobre nuestras tarifas, con el fin de que puedan visitar a sus familiares de una forma segura, evitando ir a los domicilios de sus familiares y así evitar esos contagios. Por eso, pues bueno, todos los hoteles de Cartagena nos ponemos a disposición de todos los ciudadanos con el fin de ofrecer nuestras instalaciones, unas instalaciones seguras para poder estar en el hotel con todas las garantías y que, bueno, que puedan disfrutar de estas fiestas atípicas, ¿no?, pero que no dejan de ser unas fiestas que habrá que disfrutar con toda la cautela y con toda la protección y con toda la seguridad posible para que no haya más contagios. ¡Gracias!